Sí, así es. Arrancamos ayer, lunes 9 de octubre, hasta el viernes 13, aunque es feriado, vamos a estar haciendo la recolección de chatarra. Para aclarar, empezamos en el barrio Unión, para que los vecinos del barrio Unión puedan ir sacando la chatarra que tienen en casa. ¿Chatarra a qué nos referimos? A termotanques viejos, cocina, cocina leña, una carretilla oxidada, un marco de bicicleta que ya no funciona, un trozo de chapa que tenga que no sepa qué hacer, cualquier cosa que tenga en casa que no sé dónde lo tengo que tirar, bueno, esta es la oportunidad para que el vecino pueda dejarlo en la vereda. Y Claudio Junglen, que es el que está encargado de la planta de separación, va a estar pasando, recorriendo el barrio durante toda esta semana, para que, bueno, aquellos vecinos que vayan sacando la chatarra, él la va a ir recolectando. Además, vamos a dejar a disposición el teléfono de Claudio, porque si tienen alguna duda o si tienen más chatarra en otro lugar y se quieren comunicar con él, porque en realidad la recolección está a cargo de él, nosotros lo que hacemos es ayudarlo a la difusión y en la logística, y también para concientizar al vecino de que esta chatarra, lo que evitamos con esto es ayudar al medio ambiente, y que ese lavarropa o ese termotanque que yo tengo ahí, que no sabía qué hacerlo, hoy tengo la oportunidad de dejarlo en la vereda y no tengo necesidad de tirarlo en otro lugar, que, bueno, evitamos que se sigan proliferando estos basureros clandestinos y dejar residuos donde no corresponde, y la idea es, con estas prácticas, fomentar la limpieza de nuestro pueblo. Claro, la chatarra electrónica es la que hicimos el año pasado, que trabajamos con los contenedores, y eso tiene otro destino, se recicla en la empresa de Trelew, en Resitrónica, y la chatarra electrónica se refiere a computadoras, teléfonos, televisores, notebook, todo residuo electrónico y eléctrico. En este caso, lo que es chatarra, de este tipo de chatarra que vamos a hacer durante esta semana, ya nos referimos a carcasas de metal, o sea, todo lo que sea, termotanque, calefón, lavarropa, heladera, oxidada, bicicleta, alguna puerta de un auto oxidado que me haya quedado en el patio, también aprovecho de dejarlo ahí en la vereda. Y otra cosa que queremos aclarar es que arrancamos con el Barre Unión, y luego vamos a ir por el resto de los barrios de nuestra ciudad y vamos a seguir con buena parada para avisarles a los vecinos que, bueno, quédense tranquilos, que vamos, la idea es esto continuarlo por todos los barrios. Con esto ayudamos a que, como decimos, que por ahí nos encontramos con un televisor tirado, en el caso de la chatarra electrónica, bueno, en este caso queremos evitar justamente que pase esto, ¿no? Cuando tengo un termotanque, ¿qué lo hago? Bueno, lo tiro ahí en el desagüe, que nadie me ve, y bueno, justamente con esto evitamos que ese desagüe se contamine, o ese espacio se contamine, proliferar estos espacios que te digo que todavía los seguimos teniendo, esta problemática, y bueno, es una forma de fomentar este trabajo articulado entre el vecino y la municipalidad, para que, bueno, justamente este tipo de residuos, este tipo de chatarra, vaya al lugar donde tiene que ir, y no nos quede dando vuelta en el pueblo y que nos afea la ciudad, y como hablábamos hoy, siempre tratando de hacer actividades o prácticas de este tipo para que nuestro pueblo quede más limpio.